Como es de todos conocido, según cifras oficiales, en México tenemos más de 40.000 personas desaparecidas durante las últimas administraciones y la llamada Guerra Sucia. La desaparición forzada de personas en México es un problema que alcanzó dimensiones terribles, pues es una práctica que destruye a las familias y casi la totalidad de las investigaciones quedan en la impunidad. En la mayoría de los casos, las autoridades pueden estar involucradas o no investigan, mucho menos implementan mecanismos de justicia sobre quienes cometen estos crímenes. Frente a un escenario de impunidad sistémica, se crearon todo tipo de grupos, redes y colectivos de familiares en búsqueda de sus desaparecidos, madres que se han vuelto investigadoras y defensoras de los derechos humanos, mismas que por cuenta propia terminan haciendo lo que las autoridades debieron y deberían hacer. Ante esto, me gustaría hablarles de las acciones de estas familias, pero desde un ángulo distinto, debido a que creo que los movimientos sociales podemos aprender mucho de ellas. Tal vez les parezca exagerado, pero estas familias que investigan por su cuenta están de hecho construyendo autonomía en lo que a sus casos se refiere. Muchas de ellas ni siquiera están conscientes de ello, por eso no lo reivindican de esa manera. Están lejos de saber a profundidad de las experiencias de lucha de Cherán o de los caracoles zapatistas. Simplemente actúan por la necesidad de encontrar a sus seres queridos y de esa manera suplen en los hechos la responsabilidad que correspondería al Estado mexicano. Por esa razón, hablo de que los movimientos sociales deberían poner atención en este tipo de acciones, porque al ser la desaparición forzada de personas un problema grave a escala nacional, son casos que deben ser escrupulosamente atendidos. Si en algún momento esos movimientos sociales llegan a ser gobierno, sea municipal, estatal o federal, o crean sus gobiernos autónomos, como el caso de Cherán en Michoacán o el de los zapatistas en Chiapas, habrán de tomar en sus manos la investigación de estos casos, pues en todas partes del país hay personas desaparecidas. Hoy, por ejemplo, podrán decir que la desaparición forzada es responsabilidad del Estado y que bajo una fuerte presión social y a base de protestas se obligará al Estado a investigar a fondo. Pero eso es poco probable. El caso de Ayotzinapa es una muestra viviente de lo que digo. Ni siquiera bajo presión las autoridades resuelven el problema. De igual manera, habrá quienes digan que la desaparición forzada es una política de Estado o consecuencia del neoliberalismo. Lo tengo claro. Lo que quiero decir es que considero que hace falta que los movimientos, redes y organizaciones se involucren en la práctica en el acompañamiento real y activo con las familias. Hasta ahora, quienes acompañan a las familiares de víctimas son las organizaciones defensoras de derechos humanos, las asociaciones civiles y algunas asociaciones religiosas. En pocos casos, como el de Ayotzinapa, hay movimientos sociales acompañando. Y no precisamente en la investigación, acción o estrategia, sino solo en la protesta. Creo que hay un divorcio en estos aspectos que hay que subsanar pronto. Tanto la protesta como el acompañamiento, la investigación, la estrategia y la acción se fortalecerían notablemente. Habrá también quienes digan que hay un nuevo gobierno con una nueva y notoria voluntad política, que para muestra, ahí está otra vez el caso Ayotzinapa. Pero déjenme decirle que toda esa voluntad política no será suficiente. No lo será porque a lo largo de varias décadas la maquinaria del Estado se hizo corrupta, ineficiente y arbitraria, y no creó estructuras con experiencia en investigaciones de esta naturaleza. Más bien, adquirió malos hábitos y el nivel de indolencia está profundamente regado en las instituciones que se supone deberían investigar. Por esa razón, aunque mero arriba exista ahora voluntad política, pasarán años para limpiar las estructuras y se convenza o se force a los funcionarios medios y de bajo rango a modificar sus mecanismos de investigación y de atención adecuada a los familiares en búsqueda de sus desaparecidos. Todo esto, claro, si el presente proceso de cambio continúa. Falta, pues, ir adquiriendo la experiencia de atender temas tan complejos como la desaparición forzada, porque si de cambios profundos se trata y algunos aseguran que la cuarta transformación es más de lo mismo, en consecuencia deberíamos asumir también que tal práctica seguirá y que corresponderá a los movimientos, gobiernos u autogobiernos del futuro resolverla. ¿A usted qué opina? Soy Omar García, nos vemos la próxima semana.